Millones de americanos piden su legalización. En California, centenares de miles pueden ya comprarla para fumarla o como producto alimenticio. Zonas enteras del país están siendo convertidas para el cultivo de marihuana. Y quien no puede hacerlo, la luz del sol, transforma su casa en un verdadero invernadero. Los cultivadores ilegales llegan a explotar las tierras de propiedad del Estado. El gobierno les declara la guerra. Y el debate público se está volviendo explosivo. ¿Pero qué está pasando en el mundo de la marihuana? En todas las civilizaciones conocidas, el cannabis ha sido la planta más útil para toda la humanidad. Usada desde la antigüedad para combatir malaria, reumatismos, dolores menstruales, epilepsias, cólicos, gastritis, anorexia, tifus y otras decenas de enfermedades, la marihuana había llevado al médico personal de la reina Victoria a declararla uno de los medicamentos más importantes a disposición del hombre. Sin embargo, de un día para otro esta planta milagrosa se ha transformado en fruto prohibido, la raíz de todos los males, la fuente de pecado, perversión e inmoralidad que puede fácilmente llevar a la locura. Pero ¿qué existe detrás de esta repentina, total e incesante demonización de la marihuana? ¿Quién era Harry Hanslinger, el hombre que hizo vetar la marihuana en todo el mundo? ¿Quién lo financiaba a escondidas? ¿Qué nos han revelado las decenas y decenas de investigaciones gubernamentales sobre el uso del cannabis? Hoy en día, ¿qué sabemos de cierto sobre las calidades médicas del cannabis? Si la marihuana es prohibida, ¿por qué algunas farmacéuticas pueden producirla en sus naves industriales lejos de los ojos de todos? ¿Qué pasa en aquellos países donde las drogas son completamente legalizadas? Pero entonces, ¿quién se beneficia de esta obsesiva, incesante y terrorífica guerra en contra de la droga? ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!